Muy buenas a todos y bienvenidos otra semana más al programa desde la base, el programa en el cual te contamos toda la actualidad del deporte base que acontece en nuestra ciudad. Comenzamos esta semana adentrándonos en el mundo del caballo, ya que el club al mesquite estable participó en el raid hípico que tuvo lugar en el Monte de la Algaida, aquí en Sanlúcar. El club al mesquite estable estuvo este pasado fin de semana en el raid hípico de Sanlúcar de Barrameda, que se desarrolló en el Pinar de Monte Algaida, el día 8 de diciembre. En representación del club participaron 6 amazonas. En la prueba de 40 kilómetros participaron los siguientes binomios. Alejandra Reynoso Sánchez montando a Zahora, una yegua de 6 años, pura raza árabe, que obtuvo un segundo puesto. Sofía Moreno de la Cuesta montando a Maraví, caballo de 8 años cruzado, que obtuvo un tercer puesto. Susana Arana Pérez montando a Miki, caballo de 6 años, anglo-árabe, obtuvo un cuarto puesto. Actualmente segunda en la Liga Andaluza de Raid y su caballo Miki primero en la Liga Andaluza de Raid. Además se llevó el premio a la participación más joven de la prueba. Marta Monge López montando a Ébora, yegua de 12 años, anglo-árabe, obtuvo un quinto puesto. En la prueba de 80 kilómetros participaron los siguientes binomios. Dayana Valencia Zambrano montando a Wagon Jack, caballo de 7 años, pura raza árabe. Ambos clasificados en el primer de los dos Raid de esta categoría necesarios para empezar en la competición internacional. Claudia Lorenzo Romero montando a Bailahora, 50% yegua de 5 años, anglo-árabe, clasificado a dicha degua para empezar en la competición internacional en la próxima prueba. La próxima cita del club hípico del Raid al Mesquid Estable de Sanlúcar será en enero de 2018 en Puerto Real, donde por ahora estará representado por dos binomios de este club, no descartando la participación de algún binomio más, ya que hay que planificar el calendario de competición 2018 tanto de jinetes como de caballos. Y nos vamos ahora con natación, ya que el club de natación Sanlúcar estuvo este pasado fin de semana en Motril, en Granada, en la Copa de Andalucía de Clubes de Natación de Segunda División y también presentaron las distintas categorías que participarán esta temporada 2017-2018. La localidad granadina de Motril ha acogido este fin de semana, 2 y 3 de diciembre, la Copa de Andalucía de Clubes de Natación de Segunda División con la participación en categoría masculina del Club de Natación Sanlúcar. En la competición, que se celebra en piscina de 25 metros, participaron ocho clubes por cada categoría, femenina y masculina, con hasta dos nadadores y nadadoras puntuables por prueba y en la que se juegan dos plazas para ascender a la primera división. Y también se entregará trofeos a los tres primeros equipos clasificados. En las pruebas individuales se compitieron a razón de dos series con un total de 16 participantes y en relevos compiten todos los equipos en serie única. Una competición a nivel absoluto en la que participa el combinado sanluqueño compuesto por cuatro nadadores absoluto junior, cuatro infantiles y dos alevines, una juventud que medirá fuerzas y experiencia para mejorar en próximas citas deportivas. En la jornada del sábado, los pupilos del Club de Natación Sanlúcar finalizaron su primera jornada en quinta posición, alcanzando puestos de podio Alberto Gallego primero en 100 metros espalda y tercero en 50 metros libre y Raúl Reyes segundo en 200 metros estilos, terminando sexto en 1500 libre. Relevo de 4 por 50 estilos, tercer clasificado y también obtuvieron posiciones destacables David Guerrero que quedó quinto en 100 metros espalda y sexto en 100 metros mariposa. El hoyo caña, séptimo en 100 braza y cuarto en 200 braza y relevo 4 por 200 libre, quinto puesto. Ha redondeado la participación de esta primera jornada la mejora de marcas de todos los participantes saluqueños en al menos una de sus pruebas y que se han sellado más de una docena de marcas para el campeonato de Andalucía. Por su parte, el domingo ha sido una jornada también fructífera en cuanto a los objetivos que contra el Cronos se había propuesto la plantilla saluqueña. Lograron otra decena de marcas para el campeonato de Andalucía, aunque las posiciones finales alcanzadas no llegaron a satisfacción de las expectativas que podía pronosticarse de la sesión del sábado, por lo que finalizó esta copa de segunda división masculina en séptima posición, con una plantilla compuesta en más de su mitad por nadadores infantiles y alevines. Entre las posiciones más relevantes de esta sesión de domingo han estado Alberto Gallego que quedó segundo en 50 espalda y cuarto en 50 braza. El relevo 4x50 libre que terminó en cuarto puesto Raúl Reyes sexto en 400 estilos y séptimo en 400 libre David Guerrero séptimo en 50 espalda y Eloy Ocaña séptimo en 50 braza. Ya avanzada la tarde, tanto nadadores como familiares emprendieron camino de regreso con la alegría de haber conseguido marcas mínimas para el campeonato de Andalucía, todos los deportistas saluqueños y con la seguridad que si el equipo hubiese estado al completo de sus posibilidades y sin lesionados, se hubiera terminado entre los 5 primeros puestos. ¡Gracias! 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 saludar a mi hermano a ese gran amigo de mi vida una de las mejores personas que he conocido que es Manolo Gallego, vuestro presidente Manuel, papi los mejores deseos, Isamia de verdad que sí, y para todos vosotros que seáis muy felices que tengáis una gran entrada de años que sea una buena temporada que en 2018 os conme de felicidad soy una institución, no solo de salud de Guadalmeda, sino de la provincia de Cali, en toda Andalucía, una gran institución deportiva, una institución deportiva de referencia, y a los más jóvenes les quiero decir que no quedan en ánimo que tengan siempre la ilusión, que no dejen nunca el deporte, que el deporte envía, que el deporte te pone la cabeza en tu sitio y te quita de otras muchas cosas que te van robando la vida poco a poco Club Natación San Lucas, a todos que estáis ahí, que disfrutéis de los 2018, os conme de lectura Manuel, muchos besos, eres muy buena fecha, nos vemos Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a la presentación de la nueva temporada 2017-2018 del Club Natación San Lucas una vez más consiguiendo nuevas metas, somos un club campeón de Andalucía campeón de España y ahora, recientemente campeón y subcampeón en el Miting Internacional de Algarve, Portugal con muchos sacrificios disciplinas, pero siempre buscando el bienestar para nuestros nadadores y nadadoras agradecemos la asistencia a nuestros invitados, autoridades federación, nadadores y nadadoras, familiares y amigos, por estar una vez más presenciando una cita tan importante para nuestros clubes tenemos amigos en la distancia que siempre apoyan nuestros clubes y hoy quieren saludarnos En Andalucía 3 te contamos cada tarde muchas cosas pero hoy esta A es la verdad y esta B es el deportividad y eso es lo que le deseo a los miembros del Club Natación San Lucas yo soy madrina desde hace unos años y por eso desde aquí desde este programa que hacemos cada tarde muchas personas un equipo alucinante quiero tratar de todas nuestra alegría y nuestro ánimo para los que comienzan su temporada así que un beso muy fuerte al Club Natación San Lucas espero ver el segundo día queridos amigos del Club Natación San Lucas muchas felicidades y muchas gracias muchas felicidades porque cada vez hay más premios en el conocimiento y muchas gracias porque los jóvenes y los más pequeños nos estáis dando una auténtica demostración de esfuerzo y de sabiduría también a los mayores yo quiero deciros que nos sentimos muy orgullosos de todos ustedes que deseamos que mantengáis ese nivel y que os sintáis siempre orgullosos de ser de San Lucas de la Camila ese paraíso de Andalucía y orgullosos también de tener los padres y los abuelos que tenéis porque son los que hacen un esfuerzo por nosotros los que se desviven porque tengáis una formación y una educación adecuada ojalá el día de mañana también vosotros mantengáis esa ilusión con vuestros hijos y con vuestros nietos un abrazo muy fuerte queridos padres de San Lucas os quiero y os deseo siempre lo mejor pues así abrimos el acto de presentación de la nueva temporada comenzamos con entrenadores y técnicos deportivos Francisco José Rodríguez Vega Sergio García Daniel Alberto Gallego va a recibir a los periquitos José Francisco ¿está por aquí ahora mismo? ¿la van a ver? ¿el entrenador? por favor Sergio por diferentes motivos no ha podido asesinar esa presentación en el camino al entrenador de los pequeños los segurones José Francisco y ahora sí comenzamos con el futuro de nuestro club los segurones comenzamos con Carla Robles González Adolescentes 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 Carlos Pérez Vidal Miguel Pérez López Adriana González Macía Gonzalo Robles González Carlos Robles Romero Alejandra La Vigila Parado Venga 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 Rápido Venga Rápido Chau Venga Aplausos Saludad 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 Foto de tenemos preparado Pues bajamos por favor 1,200 No lo compremos Seguimos con la categoría de Benjamín y Benjamines, compuesto por Grupo Camacho Valle, Laila Fernández Cortín, Adrián López Cuevas, Cristian Rodríguez Montaño, Sol Banduí Ferre García Levea, García Candela García Segovia, Marta Pérez Fabríguez, Ángel Casado Sucar, Oscar Luis Maduro, Félix Raposo Lizán, Juan Manuel Parada Soto, Claudia Carlos Benítez, Daniel Tejada Bernal, Juan Antonio Romero Alán, Miguel Ángel González Caballés, Miguel Martín Fernández, María Yadmí Avilés Balboa, Vicky Alejandro Avilés Balboa, Javier Robles Moreno, Alejandro González Manfías, Guillermo Álvarez Rubio, Marcos Sánchez Ferrán, Antonio Raposo Lizán, Juan Alberto Pérez Bacano, Sergio Visado Pacheco, Alejandro Pérez Rodríguez, Jaime Jesús Reyes González y Eleazar Pérez López. Un aplauso, por favor. Aquí tenemos al equipo Bremen Camín y Benjamín de la temporada 2017-2018. Toman asiento, por favor. Seguimos con la categoría de Alegrín, compuesta por... Inés Díaz Pérez, Rocío Ortega Romero, Noelia Virilán Cueva, Mario Espinar Castilla, Francisco Gabriel Cuevas Sánchez, Enrique Franco Ulrich, Lucia Romero Moreno, María Dolores Pérez Verano, Agustín Pérez Bacán, Marcos Sánchez I, Alejandro López Morbalán, Miguel Rodríguez Peña. Gracias. 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 Y para finalizar, tenemos la categoría de infantil y junior. Se componen de... Y para finalizar, tenemos la categoría de infantil y junior. Y para finalizar, tenemos la categoría de infantil y junior. Eugenia Luis Vega y Raúl Reyes González. Un aplauso, por favor. Un aplauso, por favor. Y para finalizar, tenemos la categoría de infantil y junior y junior. Y para finalizar, tenemos la categoría de infantil y junior. Y para finalizar, tenemos la categoría de infantil y junior. Y para finalizar, aguamente, que ya tenemos otro año aquí. La verdad es que, con la agenda tan complicada que tiene que tener un presidente de la federación, que esté otro año aquí con nosotros, tiene que ser que algo le pica adentro para que venga. Así que muchas gracias. Bueno, voy a traer una churipilla. Y de perdonarme. Un año más damos inicio a una nueva temporada. Un año más y necesitamos otra temporada. La temporada pasada estuvo llena de éxitos, de resultados, de objetivos cumplidos. Y no ha sido fácil, la verdad. Parece lógico, cuando un montón de nadadores pasaron un montón de tiempo en la piscina, parece lógico que haya buenos resultados. Pero no es así. Detrás de eso hay bastante trabajo que no es fácil, no es fácil que salga. Ya que los resultados son sinónimos de esfuerzo, son sinónimos de trabajo, las alegrías son sinónimos de sufrimiento y el disfrute es sinónimo de constancia. De constancia, de permanecer en un constante sufrimiento, para que luego, cuando tengamos que disfrutar de verdad, pues eso pase y de verdad disfrutemos. Si no, es bastante difícil. A los nadadores siempre les digo que lo más bonito que pueden hacer ellos es tener un objetivo, una meta, algo por conseguir, porque de esa forma siempre, siempre, siempre todo lo que hagamos tendrá su sentido, tendrá su coherencia y nos valdrá la pena. Todo debe tener un porqué, todo debe tener un fin y eso es lo que nos ayudará en toda la vida. Cuando tengo alguna proposición, alguna propuesta, alguna ambición, el tener ese sentido es lo que va a hacer que lo consigamos. La temporada pasada estuvo llena de cambios, cambios de entrenador, cambios de mentalidad, pero el verdadero cambio comienza ahora. Comienza ahora cuando vemos lo que teníamos hace un año, lo que éramos hace un año, aprendemos de esos errores que teníamos hace un año y ahora es cuando tenemos que aprender de ellos para seguir mejorando. Y como eso, repito, es extrapolable en todo en la vida, en todo para los padres. Comenzamos una nueva temporada, con nuevos sueños, nuevos retos, nuevas ilusiones que ya en estos tres meses se han podido comprobar y hemos podido ya ir amoldando un poco el camino y seguimos escribiendo nuestra historia individual de cada uno y nuestra historia como club. A los padres, pues daros las gracias por apoyarnos, por darnos confianza y deciros que el deporte, en concreto la natación, es un deporte que nos nutre en valores y que desde muy pequeños ellos aprenden cosas que otros no aprenderán hasta mucho más grande. y yo creo que no hay otra cosa más importante que regalarles a nuestros hijos la educación a través del deporte y que estén en un ambiente bueno como es el que tenemos aquí. Y bueno, a ver nada de eso, darles una buena por el esfuerzo que hacéis día a día, aunque ya sabéis que yo siempre voy un poco más allá, os exijo un poquito más, con la intención de sacar siempre lo mejor de cada uno, lo mejor que se tiene de ellos, así que no tenedme los puestos. Creo que hemos conseguido una mejora considerable a nivel de actitud, a nivel de rendimiento, a nivel de grupo, y además algo que yo les he recalcado a ellos muchas veces es el haber aprendido a ser competente, a saber estar en cada sitio, a dar el 100%. Porque, como ya he dicho antes y vuelvo a repetir, cuando llevo todo y el 100% de algo, es cuando de verdad sale, es la única posibilidad de que haya un 100% de ganas por hacerlo. y eso es extrapolable en todo en la vida, todas las cosas que haga, que las haga al 100%. Y yo creo que vosotros lo habéis notado, vosotros habéis notado el cambio, vosotros habéis notado que os he exigido bastante, pero siempre para sacar lo máximo de vosotros. Yo estoy muy orgulloso de todos ellos, porque, bueno, veo los resultados, veo los cambios, veo que ellos han tenido que adaptarse a mí, yo he tenido que adaptarme a ellos, ha sido un proceso lento, pero que ahora ya vamos un poco de carrilla y esperemos que todo siga así de bien. Y nada más, deciros que esto no ha hecho más que empezar, y que nos queda un año por delante, por seguir aprendiendo, por seguir creando historia, por seguir aumentando esa ilusión, y nada, daros ánimo y muchas gracias. Y el saluqueño cadete femenino ganó en su visita al San Fernando. Jornada número 8 en la segunda andaluza femenina cadete grupo único. San Fernando Isleño 1, San Luqueño 2. Este partido se disputó el 9 de diciembre a las 6 de la tarde en el estadio Manuel Gómez Castro en San Fernando. Titulares por parte del sanluqueño femenino cadete como entrenador Daniel Ancela Bustillo. En el minuto número 9 del partido marcaba el San Fernando Isleño, se adelantaba en el marcador obra de la jugadora Sara Sánchez, ponía el 1 a 0. El empate vino tres minutos después en el minuto número 12 que marcaba Mercedes Ancela Bustillo por parte del sanluqueño, lo que ponía en el marcador el 1 a 1. Y ya en la segunda parte, Laila Egazi Ceballos marcaba el 1 a 2, lo que le daba la victoria al sanluqueño y se llevaba los tres puntos de San Fernando. Así que resultado final, San Fernando Isleño 1, Atlético Sanluqueño 2. El club saluqueño de gimnasia rítmica presentó el cartel de lo que será una exhibición de Navidad en el pabellón del Polideportivo. El Club Saluqueño de Gimnasia Rítmica presentó el cartel de lo que será su exhibición de Navidad que tendrá lugar el martes 19 de diciembre a las 4 y media de la tarde en el pabellón Polideportivo Municipal en la avenida Bajo de Guía. La entrada es totalmente gratuita, así que ya sabéis saluqueños y saluqueñas que tenéis una cita con la Gimnasia Rítmica martes 19 de diciembre a las 4 y media en el pabellón Polideportivo Municipal. Y terminamos esta semana con un reportaje que le hicimos al Club de Vina Pastora, más concretamente al Premejamín C, que están en una muy buena racha. Le hicimos una entrevista a su entrenador y también hicimos la presentación del equipo en sí. El Club de Vina Pastora El Club de Vina Pastora El Club de Vina Pastora Me gusta el fútbol porque es muy divertido y estoy con mi entrenador Rafael porque es muy chulo. Me llamo Paula Costa Rapozo, juego de defensa. Me gusta mucho el fútbol porque es muy divertido. Me gusta mucho el fútbol porque es muy divertido y estoy con los compañeros. Y Rafael es el mejor. Hola, me llamo Guillermo. Me gusta mucho el fútbol porque me gusta mucho el fútbol porque es muy divertido. Y Rafael es muy divertido. Me gusta mucho el fútbol porque es muy divertido. Me gusta mucho el fútbol porque es muy divertido. ¿Cómo te llama? ¿De qué juega? ¿De qué juega? De lateral izquierdo. ¿Qué? De lateral izquierdo. De lateral izquierdo. Y Manu Arana. ¿Dónde juega? ¿En qué posición? Delantero. ¿Por qué te gusta el fútbol? Porque me divierto. ¿Y tu entrenador cómo es? ¿Es bueno? Sí. Vale. Hola, soy Diego Sanchez Vega y juego delantero. ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta? Porque me divierto mucho. ¿Y tu entrenador? Es bueno. Oye, Manolito. Manolito, dale tú. Venga. ¿Y tu nombre? Manué. Manué y es juega de portero. Juego de portero. Deportero. ¿Por qué te gusta el fútbol? Váselo a Dani. Venga, Dani. Hola, me llamo Daniel Soto y me gusta el fútbol porque es divertido. Váselo a Dani. Váselo a Dani. Bueno, pues otra semana más nos hemos trasladado aquí a las instalaciones de la Quinta y nos hemos venido con un equipo que está rompiendo todos los esquemas y tenemos aquí a Rafa Centenador, el pre-benjamín C del Divino Pastora. Rafa, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo hemos dicho? Un equipo que está rompiendo todos los esquemas. ¿Habéis jugado 14 partidos y los 14 los habéis ganado? 14 ganados, sí. 14 partidos y 14 ganados. En un grupo muy bonito. Además, tú estás viendo aquí unos niños muy educados. Los niños muy educados. Hace caso. Llevo entrenando con ellos desde agosto. También tengo un grupo de padres muy bueno. Es fundamental en el grupo de niños, es fundamental el grupo de madres y padres que te toque. Es muy importante, ¿no? A la hora del equipo. Es muy importante porque el grupo que yo tengo ahora mismo es fenomenal. Fenomenal. Y los niños lo están viendo desde aquí. Más obediente imposible. Yo estoy súper orgulloso de este equipo. De verdad. Rafa, entonces, no es solamente que el equipo que sea bueno, que el entrenador sea bueno, sino que tiene que haber varios factores. Como tú también has dicho, los padres, ¿no? Que el grupo de padres sea también una piña, ¿no? Que vaya también a los partidos, hasta allí con los niños, ¿no? Por supuesto. Yo tengo, como yo he dicho anteriormente, tengo un grupo de padres fenomenal. Fenomenal. Y en los entrenamientos, yo estoy viendo, yo entreno aquí un par de horas y a mí las madres no se meten con nada, 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 nada. Al contrario, me ayudan. Me ayudan a entrenar a los niños. No entrenar en el campo, sino están ahí y me ayudan. Y para lo que sea falta, las madres me ayudan. Es muy importante, también, también, también tener el apoyo de, el apoyo de las madres y de, y de los padres. Rafa, ¿cómo se consigue que un equipo de 14 partidos tenga 14 victorias? Eso es muy complicado. Mucho trabajo, mucho esfuerzo de los niños, ¿cómo, cómo es? Trabajo, es trabajo. Y, y yo, cuando he cogido el equipo, yo, yo no prometo ser primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el último. Yo prometí trabajo, 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 y trabajo. Y desde agosto, pues, estamos trabajando, estamos trabajando. Hay un grupo, de verdad, que si tú trabajas mucho, trabajas mucho, el equipo se ve que, va para arriba. Pero si tiene un equipo, que es bueno, que es un conjunto bueno, entonces, es más fácil ganar, Si tiene un equipo que tiene un poquito menos nivel, es más difícil ganar. Pero como este equipo, es un equipo que tiene mucho nivel, entonces, a todos los campos estamos hablando, ahora mismo, 14 de 14. Vais, vais a los campos y ya tiemblan, ¿no? Los equipos contrarios, ya dicen, ya vienen los de Sanlúcar. Nosotros, cuando vamos al campo, voy yo con las bolsas y están diciendo a las madres del equipo contrario, mirad, este es el primero, no nos va a caer goles, este equipo tiene que ser un pedazo de equipo. A ver, estoy disfrutando con ellos al máximo. Claro, eso es muy importante también, ¿no? Rafa, disfrutar del fútbol y disfrutar del deporte. Yo disfruto esto al máximo. Además, ahí están las madres, que yo estoy deseando, que llegue el viernes, que llegue el lunes, que llegue el miércoles, para entrenar. Es que la hora y media me se va a dar el tiro. Se te va molando la hora y media. Lo siento, lo siento, lo vivo con ellos. Claro, cuando tú pones mucha ilusión en algo, al final se nota, ¿no, Rafa? Y es lo que te pasa. El trabajo se nota, porque yo me llevo, yo juego un partido, me llevo y media, ahora con mis escaleritas, mis conos, y todo y media, ahora es físico, para allá y para acá, y para allá y para acá. Eso en el campo, cuando vas a jugar, se nota. Si tú le das a un niño físico y venga, y cariño, si tú al niño le das cariño, ¿no te va a responder bien? Seguro. Yo tengo anécdota aquí de los niños que ha metido un montón de goles y el padre ha estado conmigo de delegado y dice el padre, ¿ves? Mete el gol y te abraza a ti, Rafael, y a mí no, que soy su padre. Hombre, si tú le das cariño al niño, tú recibes cariño. Claro. Si yo a estos niños le das cariño ni lo sintiera, me iba y ya está, no entreno. Claro. Además, eso también se notará en el ambiente del grupo, ¿no? Que supongo que será un ambiente genial el que tiene ahora mismo el equipo. Aquí no hay pelea, aquí no hay nada, lo llevo perfectamente, yo lo llevo a los niños perfectamente, aquí no hay disgustos, ni peleas, nada. Y yo le digo, Eric, que se pelee, lo cojo del grupo y lo he hecho. Una medida buena. Un poquito, no va a meterle un poquito porque tú al niño no lo puedo dejar solo. Tú le tienes que meter un poquito de presión y ahí está tú, que es fenomenal. Se ve un grupo que tiene un muy buen ambiente. La fuerza, mucho físico, tiene de todo. Está todo mezclado que lo que está haciendo que consigáis lo que estáis consiguiendo. Está haciendo el trabajo muy bien, muy bien. Rafa, ¿tú cuándo comenzaste con esto de entrenador? Yo me ha llevado 40 años la más. Yo era marinero, de patrón. Yo iba en los barcos del Poma, de las Armejas. Yo tenía mi carnet y cuando me prejubilé, pues me tiré a lo que yo siempre me ha gustado, entrenar a los niños y yo he ido siempre de segundo con el CESA, con muchos entrenadores. Y este año dice Luis Márquez que se lo agradezco, que está haciendo un buen trabajo también en el club, Luis Márquez. Por eso el club va para arriba, porque si las cosas se hacen bien, con las cosas se hacen bien, todo lo que se hace es bien. Va todo en positivo, no hay nada... Y también se lo agradezco y coge el equipo este y está funcionando. Es lo que te puedo decir. ¿Viniste de la mar a los campos de fútbol? A entrenar, y ya me jugué. Yo no voy ni a Bonanza. Yo llevo 8 años que no voy a Bonanza. Dice la gente, yo Rafa, es que es patrón, yo no voy ni a Bonanza. Yo me pongo aquí a entrenar, me lleva las horas y... Está aquí súper a gusto. Lo más feliz del mundo. Claro. Rafa, el próximo rival que tenéis ahora, ¿quién es? Arco. ¿Y cómo veis ese rival ahora para jugar? Arco va el pelúltimo. Tiene 6 puntos nomás. Facilito, ¿no? Parece que puede ser partido. Los partidos hay que jugarlo, ¿eh? Hombre, muchas veces pasa que el equipo que parece más indefenso al final es el que te planta cara, ¿no? Hay que jugarlo, que hay arco y hay que jugarlo. Los partidos hay que jugarlo todo. Hombre, esta gente es de 14-14 y el otro tiene 3 puntos. A priori tenemos que ganar, pero el fútbol no hay nada dicho. El fútbol es muy traicionero y se ha visto en todo el hecho del fútbol que ha pasado cosas impresionantes que no se lo esperaba nadie y puede pasar perfectamente. Pues que pasa, digo que pasa. Rafa, coméntanos un poco en estos últimos partidos los viajes que has tenido con los niños y eso y tal. ¿Cómo es el ambiente cuando vais de viaje y esas cositas? El ambiente es bien, cada uno de los padres va en su coche, lleva a su hijo, cada hijo y padre lleva a su niño. Pero los niños ilusionados perdidos, no por ir al partido. Al máximo no. El niño quiere que llegue el sábado para jugar, el sábado para jugar. Claro, está ilusionado. Si hay ilusión por parte del entrenador, hay ilusión por parte de la plantilla, por parte de los padres, no puede fallar nada, Rafa, es que va todo bien. Va todo bien. Buen trabajo, eso está bien siempre bien hecho. Ya aparte ganas y perder ni nada. Ya no es 14 ganados ni 14 nada. Yo lo que hago es un buen trabajo. Primero, enseño a los niños que se respeten uno a otro. Para mí, eso es lo principal. Muy importante. Exactamente, yo lo enseño a hacer personas como hombres. Va creciendo para arriba y como hombres y después vamos a jugar deportivamente. Claro, porque la deportividad tiene que reinar siempre en todos los partidos. ¿Tú qué opinas de estos padres que se ponen a decirle a los niños en la banda pégale una pata al otro o de los entrenadores que le dan muchísima caña también a...? Los campos de todo, de todo, de todo. Una cosa que se debería de quitar absolutamente del deporte base porque eso no educa a los niños para nada. Yo fui a un campo que no vencí el campo para que no diga nada. Íbamos ganando los otros 9 a 0 y decía un padre pártale la pierna al niño ese a un niño de jugador que tiene 7 años. Estos niños tienen 7 años. ¿Cómo puedes decir tú que tú le partas una pierna a un niño porque vaya ganando esos a 0? ¡Anímalo! Claro, claro. Son actitudes que poquito a poco deberíamos de ir eliminando de los campos porque no aprendes nada bueno con esto, Rafa. Y yo creo que es una cosa que como tú has dicho bien, tú vas educando a los niños para que vayan aprendiendo también a hacer personas que es muy importante. Para mí primero es personas y amigos y crear un buen grupo de amigos y después pues hacer deporte y enseñándolos lo que yo sé de forma. Pues lo que yo... Otra cosa no te puedo decir. Que estoy ilusionado con los niños. Pues sí. Mucha ilusión, se te nota. Muchísima ilusión, ¿eh? No, esto lo estoy viviendo al máximo. ¿Te lo esperaba a principios de temporada esto que fuera... No, no, que va, que va, que va. Yo he hecho no... A mí me dijo Luis Marquez, dice, coge Rafael el equipo, entrénalo, que voy a buscar un entrenador. Y yo cuando vi el grupo digo, Luis, pues me lo da a mí. Yo creo que puedo hacer un buen trabajito aquí. Vi el grupo, vi el grupo de las madres también, que es fundamental, como te has dicho. Y ahí estamos liados. Y pa'lante, y a ver, sería un récord histórico que ganaran todos los partidos hasta el final de temporada, ¿eh? Lo voy a intentar. Lo voy a intentar, ¿no? Por ilusión que nos falta, ¿no? No, es que sonido, ¿no? Esto es el fútbol que ha dado realidad que 14, también estamos en una liga más flojita. Los enfrentamos al B y al C. Los otros somos C. Los enfrentamos a uno de primer año, los otros de segundo año, pues siempre el de segundo año tiene más poderío. Más poderío. Y aparte, si tiene un buen conjunto, todavía más. Todo encaja y va todo bien. Pues, Rafa, yo quiero que le des un mensaje a los posibles niños que nos estén cruzando para que les invite a venir al Club Divina Pastora y, por supuesto, a practicar fútbol. Hombre, yo los llamaría a todos los niños que les gusta el fútbol, que se viene a la Divina Pastora, que practicar el fútbol es muy, muchos amigos, te abren la mente, conoces tu entrenador. Aquí en la Quinta de La Paz hay un bar que se pone de todo, de todo aquí. Aquí los sábados pone de todo, de todo. El bar este de Luis es el rojo. Aquí hay muchos amigos. Esto es un ambiente totalmente diferente. Y yo llamo a los niños que venga a apuntarse aquí al Divina Pastora porque esto es increíble el ambiente que hay. Por lo menos así lo vivo yo. Muy bien, pues muchas gracias por habernos atendido. Vamos a ver ahora al equipo bestia, entrenar, a ver cómo son. Y eso, Rafa, muchas gracias por habernos atendido y estaremos con vosotros toda la temporada. Pues nada, muchas gracias a ustedes que hacéis un labor enprendido. ¿Vale? Nosotros nos quedamos ahora con imágenes del entrenamiento. Venga. Hey, where's Perry? Perry just loves music. Hey. Hey. ver. Bye. Elliot. Gracias por ver el video. 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 Nos vemos la semana que viene. Gracias por ver el video.